Hola amores, ¿cómo estáis? El día de hoy, yo soy Irene, paz que no me conozcáis. Hoy os presento el aceite de Amla, que es para el crecimiento del cabello y demás. Entonces, os voy a presentar primero los productos, el recipiente es este que habéis visto antes. Esto es Amla, es Amla en polvo, lo podéis comprar en Amazon, os dejaré el enlace en la cajita de información. Así es como se mira, si le das la vuelta, son unos polvos, puedes coger el fruto natural también, pero para el aceite necesitamos los polvos. A continuación, esencia, puedes utilizar la esencia que tú quieras, la que tengas en tu casa. Yo he utilizado esta porque me gusta y el aceite es de tu preferencia. El aceite que estoy utilizando en este vídeo es el aceite de oliva. Estaré agregando dos cucharadas de los polvos de Amla. Y después agrego el aceite. El aceite lo puedes agregar a ojo, bueno yo lo agrego a ojo, la cantidad que tú quieras. Si quieres más, pues más, y si no, pues no. Y lo único que tienes que hacer es dejar que el polvo se quede abajo y el aceite un poco más encima. Agregamos las esencias. La esencia la agrego porque me gusta como me deja en el cuero cabelludo y porque no me gusta nada el olor de esos polvos. Huelen, para mí, no es un olor agradable y ya que lo voy a aplicar en el cuero cabelludo, no quiero estar oliendo a Amla. Entonces pues agrego la esencia. Lo remueves muy bien para que no quede nada de grumos ni nada. Y lo vamos a hacer baño amarilla. Entonces ponemos una cazuela en el fuego y añadimos dos o tres vasos de agua. Y después ponemos el envase, el recipiente, perdón. Y vamos a estar dejándolo unos 5 a 8 minutos a fuego lento y lo quité del fuego. Después de 3 días, ese es el resultado. Y lo vamos a poner dentro de nuestro recipiente para la aplicación. Yo lo dejé 3 días para que se asientan bien los polvos en el aceite. Y vamos a colarlo. Para colarlo simplemente necesitas unos leggings o un Wiccup. Por ejemplo, yo utilizo Wiccup. Puedes utilizar lo que tengas en casa para poder filtrarlo. Y ya que esos polvos se te van a quedar residuos en el cuero cabelludo si no los filtras. Entonces pues es muy importante que los filtres, ¿ok? Como ya os dije antes, después de sacarlo a baño amarilla, yo lo guardé en un armario oscuro. Y estuvo durante 3 días ahí, yo sin tocarlo ni nada, para que todos los beneficios de los polvos se vayan en el aceite. Entonces os recomiendo que lo guardéis durante 3 a 7 días. Si no quieres hacer el baño amarilla, puedes guardarlo durante 7 días en un sitio oscuro. O simplemente coger el papel albal o papel aluminio, como lo llamáis en vuestros países. Entonces lo pones alrededor y lo guardas en tu armario sin removerlo. Lo dejas así ahí durante todo ese tiempo y ya está. Después de los 7 días ya lo puedes filtrar tal y como tú quieras y después utilizas el aceite. Ese aceite lo puedes utilizar como queráis en las mascarillas, en el cuero cabelludo directamente, para sellar las puntas, como queráis. Y este es el resultado. Aquí tenéis el aceite. Y esa es la cantidad que me ha llegado. Lo suelo utilizar como 2 semanas, como mucho 3, porque yo uso bastante aceite en mi cabello. Y lo que sobra de Amla, lo que suelo hacer es un exfoliante corporal. Si queréis que os haga el vídeo de cómo hago mi exfoliante con el resto de polvos, dejadme en los comentarios y yo os hago el vídeo. Así que ahora vamos a pasar a los beneficios y hablaros un poquito sobre Amla para los que no sepáis qué es. Y sí, básicamente os voy a hablar de dónde vienen esos polvos. Su nombre científico es Piliantus emblica y también se le conoce como grosellero indio o Amla, como lo quieras llamar. Llevan utilizándolo más de 5.000 años en la India como medicina tradicional. Lo utilizaban también como un tónico para frenar el envejecimiento y a combatir las infecciones. Se recomienda utilizarlo 3 veces a la semana. Ok, por otra parte el Amla es un fruto que se utiliza para el cabello, piel y también sirve como alimento. Es muy ácido y tiene mucha vitamina C. Utilizándolo junto con la ena te deja el pelo suave, brillante, con las puntas cerradas debido a su composición ácida. Eso que acabo de decir que mezcando con la ena es muy bueno para las puntas y deja el cabello suave y brillante, lo tengo que probar. Mezclando ena y Amla porque tengo esos dos productos. Así que bueno, continuamos. El aceite de Amla estimula el crecimiento capilar y ayuda a combatir la caspa. Evita también las puntas abiertas e impide la caída del pelo, que es lo que a nosotros nos interesa, que no se nos caiga el pelo. Y eso también tiene otros beneficios. Para lograr los resultados es muy importante que el producto entre en contacto con el cuero cabelludo desde donde ejercerá su poder. Por eso el aceite está muy bien para el cuero cabelludo. Si tienes el cabello grasiento, recomiendo que si haces ese aceite, simplemente lo hagas como un pre-pull, como tratamiento de aceites calientes. En los que calientas el aceite, lo aplicas en el cuero cabelludo y después haces los masajes de estas como 20-30 minutos y después te vas a lavar el cabello con shampoo. En el caso de que tú seas una persona que tenga el cabello seco como yo, puedes utilizar el aceite directamente en tu cabello. El aceite de Amla también contiene vitamina C y esencia para eludir la ruptura del cabello y también lo fortalece. El aceite de Amla está considerado uno de los aceites más versátiles en lo que al tratamiento del cabello se refiere. Aporta gran cantidad de nutrientes tanto al cabello como al cuero cabelludo, lo que hace que crezca fuerte desde la raíz evitando el resquebrajamiento. Además, se descubrió que el uso prolongado de este producto oscurecerá los cabellos morenos, devolviéndolos su brillo natural. Gracias a su poder anti-caspa, el cabello muestra un aspecto más sano. Aparte del aceite, yo os recomiendo que lo utilicéis como un prepu, que básicamente un tratamiento antes de aplicaros el shampoo. Es decir, que cojáis el agua caliente, lo mezcláis con Amla. Creo que tengo el video en el canal, os lo voy a enlazar en la parte de arriba. Lo mezcláis con Amla, si queréis añadir un poco de aceite podéis, si no, pues no pasa nada. Y después lo aplicáis directamente en el cuero cabelludo y después os hacéis los masajes. Ya lo dejáis durante 20-30 minutos en el cabello y por último lo enjuagáis, lo quitáis. Y si eres una persona que no le gustan los aceites, puedes hacer una infusión con los polvos de Amla de poner agua caliente. Después agregas los polvos y lo dejas reposar durante un día. Y ya después lo filtras y esa agua lo aplicas en el cuero cabelludo. Ese producto no irrita el cuero cabelludo para nada. Es un producto 100% natural. Te haces los masajes y demás y ya está. Lo único que va a hacer es fortalecer tus folículos pilosos y hacer que tu cabello no se rompa y que crezca mucho más y mucho más fuerte. A veces justo todos los beneficios que traen los polvos esos de Amla. Si tienes la oportunidad de comerte el fruto, pues es mucho mejor porque el cambio empieza desde dentro. Pero si eres una persona como yo que no puede conseguir el fruto desde aquí, tienes otro remedio que es básicamente los polvos. Así que si amores, hasta aquí el video espero que os haya gustado. No te olvides de dejarme un comentario que te ha parecido si alguna vez has utilizado los polvos de Amla. Déjame también en los comentarios si quieres que haga el aceite de otro, o sea cualquier aceite que tengas o que quieras. Entonces pues sí, hasta aquí el video espero que os haya gustado. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram como Barabajarianel, en TikTok como Barabajarianel también. Y suscríbete al canal y activa la campanilla para más videos de crecimiento y demás. Sabéis que os aprecio mucho, os mando millones de besos, ese es donde estéis. Feliz fiesta, feliz navidad, feliz año nuevo y bendiciones para todos. Un beso muy grande. Chao. Chao.